Solo el tiempo me puede ayudar Solo el tiempo te puede enterrar Saber que al fin te has ido Es saber que acaba mi soledad Saber que no te volveré a ver Saber que no hay juego que perder Eso es todo lo que hoy pienso Al escuchar tu nombre Y ahora el mundo sabe que me equivoqué Que hundí mi vida por no ver lo que otros ven Que fui cayendo y dejando mis sueños en ruinas Por una ilusión que no es ya ni mía Mi vida fue viajando en otro tren Y ahora el mundo sabe que me equivoqué Que hundí mi vida por no ver lo que otros ven Fue una comedia en un teatro sin luz ni tarima Un corazón fuerte de hierro que oxida Y todo por no quererlo ver Gracias a ti hoy saben que me equivoqué Solo el viento te puede llevar Solo el fuego te puede quemar Saber que al fin te pierdo Saber cuánto he llegado a ganar Y saber que no te escucharé Saber que habrá otro nuevo amanecer Eso es todo lo que hoy pienso Al escuchar tu nombre Y ahora el mundo sabe que me equivoqué Que hundí mi vida por no ver lo que otros ven Que fui cayendo y dejando mis sueños en ruinas Por una ilusión que no es ya ni mía Mi vida fue viajando en otro tren Y ahora el mundo sabe que me equivoqué Que hundí mi vida por no ver lo que otros ven Fue una comedia en un teatro sin luz ni tarima Un corazón fuerte de hierro que oxida Y todo por no quererlo ver Gracias a ti me equivoqué Ahora el mundo sabe que me equivoqué Que hundí mi vida por no ver lo que otros ven Que fui cayendo y dejando mis sueños en ruinas Con una ilusión que no es ya ni mía Mi vida fue viajando en otro tren Y todo por no quererlo ver Gracias a ti hoy saben que me equivoqué